Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La Gobernación del Valle del Cauca presentará un proyecto de ordenanza para destinar vigencias futuras para las obras de agua potable y saneamiento básico en municipios como Tuluá y Buenaventura. Con vigencias futuras por más de 20 mil millones de pesos, uno de los corregimientos favorecidos será Tres Esquinas de Tuluá, el cual beneficiará a 920 habitantes. Y también en estas vigencias futuras la señora Gobernadora ha incluido lo que tiene que ver con el acueducto de Tres Esquinas para el municipio de Tuluá, un corregimiento bien importante y una inversión de alrededor de 2.300 millones de pesos. Por su parte, en el puerto de Buenaventura, la mandataria de los Vallecaucanos priorizó la designación de los recursos para complementar la inversión del gobierno local, con el objetivo de garantizar la normal ejecución de las obras en la ciudad del puerto. Por disposición de la señora Gobernadora del Valle del Cauca y ante la situación que se ha venido presentando en el distrito de Buenaventura, donde es importantísimo que podamos brindarle a ellos lo más pronto posible y la solución al tema del agua. La señora Gobernadora del Valle del Cauca, la Autora Ila Francisca Toro, ha querido que aprobemos vigencias futuras. Es así como estamos presentando ya el proyecto en el mes de junio a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Son vigencias futuras por más de 20 mil millones de pesos que van a tener inversiones importantes que tienen que precisamente con la ampliación de la planta de Venecia, una inversión de alrededor de 15, 16 mil millones de pesos. Igualmente lo que tiene que ver con los corregimientos, agua potable para los corregimientos de Citronela, San Cipriano, Cordovitas y La Gloria. Se continuarán priorizando inversiones de vigencias futuras para desarrollar obras de agua y saneamiento básico en las comunidades más vulnerables del departamento. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!